Música Estudiantes de bioquímica y farmacia junto a la carrera de informática realizaron la feria de herbarios digitales donde mostraron diferentes tipos de plantas con la ayuda de presentaciones computarizadas para poder dar una mejor explicación de los diversos beneficios de estos seres vivos. Estamos aquí en una feria de botánica de morfofunción vegetal, hemos trabajado conjuntamente con la materia de informática, esta materia hemos hecho un herbario digital y un herbario físico y estamos en esta feria hablando con las personas de las propiedades medicinales que tienen todas estas plantas que tenemos en el muestrario de nuestro herbario. ¿Y esto también es físico y digital? Sí, eso. El objetivo es intensivar a la gente que pueda aprender a través de estas dos materias juntas. Según tu perspectiva, ¿cuál es el objetivo de tu estado? Es el objetivo de presentar a las personas que a veces no conocen las propiedades que poseen las frutas. Cuando escuchan frutas, dicen que es fruta, es sano y come, pero tienen más variedades que solamente la salud. También tienen nutrientes, medicinales, industriales. El objetivo es realizar la descripción taxonómica y las propiedades medicinales de las plantas. ¡Gracias! ¡Gracias!